Dos potencias nucleares y un apretón de manos que sacude a la política mundial. Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, se llamaron querido amigo. En medio de la invasión a Ucrania y a unos días de la orden de aprehensión internacional a Putin por crímenes de guerra. Según el Kremlin, la agenda profundizará la cooperación entre ambos países e incluirá a Ucrania. Estamos abiertos a negociar y discutir este tema, adelantó Putin, frente a un atento presidente chino al que elogió, confesando sentir celos por el progreso de su país. Xi Jinping devolvió el cumplido notando que Rusia es su primer viaje tras la reelección. El líder chino aterrizó en Moscú este lunes para una visita de estado que durará tres días. La capital rusa lo recibió con anuncios en gran formato dándole la bienvenida en mandarín. Oxígeno diplomático para Putin en medio de los esfuerzos de Occidente para aislarlo por una invasión que se ha prolongado por casi 13 meses. Lo que quiere Rusia es que el apoyo, la legitimidad del apoyo chino. China quiere crear la percepción de ser un país pacificador en esta guerra, pero está demasiado aliado con Rusia. Sobre Ucrania, China argumenta ser neutral y empuja un plan de paz desde el mes pasado, pero Washington advierte sobre un posible cese al fuego que en realidad no implicaría retirada alguna. Por lo que sería, en el mejor de los casos, una táctica dilatoria, consideró el secretario de Estado. Aquí, en el Departamento de Estado, se vigila de cerca también cualquier señal de que China pudiera proveer armamento a Rusia. En paralelo a las reuniones en Moscú, la administración Biden anunció este lunes más ayuda para que Ucrania se defienda. Municiones, misiles y equipo militar con un valor de 350 millones de dólares. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.